Hola, hola, bienvenidas a este video, muchachas. El día de hoy les tengo un haul de cosas de otoño. Me estoy preparando. Este, me di cuenta que no tenía estas cositas que me hacían falta. Me hacían mucha, muchísima falta. Son cosas extra que hacen la vida más bonita. Es mi primera vez ordenando de esta tienda que se llama Pottery Barn, creo. Y ordené, estuve buscando en todos lados como cositas de otoño, como para la cocina. ¿Se acuerdan que les dije que quiero meter más cositas así bonitas en mi cocina? Y esto fue lo que encontré ahí. Estas dos cajas. Tengo otras cosas que he ordenado, que aquellos se los voy a enseñar después, porque esto va a ser como un haul acumulado. Quería abrirlo y dije, les voy a enseñar. A ver, ¿cómo viene? Viene súper protegido, esperemos que llegue, que llegara con bien. Hoy ni traigo pestañas que me den los ojillos más chiquillos. En el canal de vlogs ya están acostumbradas a verme sin pestañas. Este es como... no creo que es cazuela, porque está como rayada. Es como para poner a lo mejor una ensalada o algo y ponerla en la mesa. Sí, miren, qué chulo. No. He comprado otra de estas. Por alguna razón, no sé cómo se cierran. ¿Tiene su derecho? Ok, tiene su derecho y tiene aquí un hoyo como para la cuchara. ¿Tiene? Aquí. Ahora. Compré una como para la cocina, para cocinar, literal, para ponerle la estufa. Y vieran cómo está pesada. Aquí ya es de... ¿Homgur? ¿Cara? Ok. Viene súper bien protegido. Esto es una vela. Si no me equivoco. Es una vela. Ordené un set de... Como... No son platos. Son... Como para poner postres y son de hojitas hermosas. Para... Sí, para poner postres. Hojas de maple, dice. Mepo. Es más caja que lo que compré. Esto es para poner comida. Haces una... Algo que quieres servir y lo pones con tu tapadita para que se vea bonito. Creo que es un juego de cuatro. No sé. Es igual que las calabazas. Están súper macizos. No sé. Ay, aquí viene la cuchara. No puede ser. Yo pensé que era basura. Lo que No sé. Lo 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 No. Lo 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 esto es lo que me llegó pero me van a llegar otras cositas más y se las voy enseñando ok, las veo en los siguientes clips porque es un haul acumulado, bye siguiente parte del haul de otoño que les dije esto ignorenlo son cosas que tengo que enseñarles pero todavía no les grabo como lo final del video si no han visto, pasen al otro canal tengo varios videos de manualidades, todo esto pueden ver por allá compré esta calabacita de Target si no saben, aquí no tengo Target, entonces tuve que ordenar esto están bien chiquitas son como de canasta están súper chiquitas y luego luego estuve viendo estas jarras como de calabaza este paquete es de Target pero saben que es de plástico, no es cristal lo bueno acá nooo nooo ¿estás romperlo? está romperlo oh no no tengo ¿por qué? mamacita hay un millón de bolas a ver viene bien quebrada mamacita están cayendo pedazos no veo ¿qué será? si está quebrada nomás la tapadera nooo nooo todo está quebrado empiez a cortar mamá bien quebrada ay esperemos que lo demás no esté quebrado si, como bubble wrap ¿verdad? ¿verdad? esto es una vela se rompió mi orden y me reembolsen les digo que aquí no tengo Target y si quiero algo de esa tienda tengo que ordenarlo en internet o cuando salemos a Wichita o algo no está quebrado este no está quebrado huele a canela es una vela oh está pesado está muy pesada es una taza una taza no esta no esta es otra taza muchachas esta taza están 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 en Target pero si las ordenas por internet puedes ordenar una a la vez o sea no puedes ordenar el set completo no nada más una ¿ustedes creen? si quieres seis tazas no es una vela velita de cinnamon que huele de cinnamon no más era eso creo que me faltan otras dos tres cositas pero en esta orden fue todo lo que me emocionaba era esta miren como llegó mi es que tenía que ir la tapadera aparte bueno a ver esto es el siguiente paquete de Joanne más que nada ordené cosas como para futuras manualidades tal vez hasta de navidad para fall compré varias porque sé que las voy a necesitar les digo que para futuros DIY esta está bien grande compré dos calabazas no creo que dos de estas ¿ok? bueno tengo dos aquí parecen como almohadas pero no esto se miraba grande está chiquito ¿verdad? sí no manches uno ¿cuánto costaba esto? uno noventa y nueve cada una de estas y yo pensaba que eran como las del dólar no estas están bien chiquitas y estas son otras está bien chiquito esto no pensé que estuviera no sé un mantel es un mantel de hule pensé que era de otro material y miren para guardar muchas velas porque en esta casa todos los días se prende una o dos velas y más en esta temporada porque es igual es igual creo que esos están en voy a checar o sea es que voy a echar las coronas aquí aquí voy a guardar mis mis coronas creo que me falta en otras cosas ya luego les enseño la verdad estas pensé que iban a estar más grandes están enanitas muy chiquitas es hall time ya sé que les encanta como canto no se crean nunca les he cantado pero creo que debería de comenzar no tampoco es cierto este ya me llegó otra parte de el hall son unas cajas demasiado grandes y la verdad no son tantas cosas no sé por qué yo lo único que estaba buscando era una un recipiente para poder poner como agua o algo algo para como bastante un agua fresca pónganle y encontré una página que se llama bel la verdad no sé nunca había ordenado de ahí ni había escuchado y oh es de cristal esperemos que no llegue quebrada se acuerdan la otra cosita que me salió quebrada bueno ya hice el me van a hacer el reembolso no no sé qué la pedí pues que estaba dañada y me decía que si quería reembolso o que me la volvieran a enviar y dije que me la vuelvan a enviar a ver si sí esto es todo lo que viene aquí ok pero miren está hermosa es esto dorado se llama belk la página y llegó muy bien está bien bonita bien bonita y esto pues no lo necesito verdad trae su shipping label como si lo quieres regresar vamos a ver aquí que viene esta es de la misma página de la misma tienda acá tengo la vela que compré el otro día y de aquí encargué otra como sartecita yo me voy a encalabazar espero este usarlas toda la temporada y es más hasta para navidad las puedes seguir usando también creo que vienen muy bien si saben que tengo esta pero la chiquita no es de esta ya casi el estreno no es de esta marca ni nada creo no la otra la compré en amazon pensando que era un poquito más grande y era una miniatura y esta si está un poquito más grande creo que si se puede calentar no o las puedes meter al horno creo que si o no si está a tamaño normal no está chiquita ni está demasiado grande oh oh estos si están quebrados porque hacen eso no Dios y esto también está quebrado porque hacen eso no ay pobre tu madre era una taza ya tengo como tres miren estos son unos fantasmitas y puedo escuchar el ruido que está quebrado yo no tengo estas tiendas cercas entonces la única opción es encargarlos en internet creo que el de arriba si está bien está sano la niña quiere que la saque de la silla pero la acabo de sentar para enseñarles esto que pasa que pasa que pasa no ya se le cayó acá la cabeza me llegó quebrado no sé si tengo que para hacer el reclamo que tengo que mandar fotos de de cómo llegaron las cosas porque no las voy a tirar hasta hacer el reclamo ¿verdad? esta sí llegó bien eran dos tacitas de estas y una cobijita de así no está estampado esto es de la misma tienda o de qué tienda sería dice que es 3D una calabaza de fierro creo que ordené puras calabazas me llegó quebrado te quiero enseñar algo ¿qué? oh nice esto sí ni cómo se quiebre mire son dos iguales de estas muy bien muy bien si no estoy segura no creo que hay más cosas si les hago saber en otro en otro clip ok estos sí se me hicieron bonitos simples bye me acaba de llegar una cosa que ordené de Target que según iba a tardar más días en llegar déjenla no hay unos de otro diseño pero a mí se me ocurrió este que lo puedo pintar llegó quebrado como todo estrellado poquito aquí es un guajolote pero lo voy a estar pintando dorado para que combine más con mi decoración voy a pintar mi guajolote falta y también esté roto creo que son puras estas son mis pesas que hago ay me agarré mi ejercicio son unas hierbas que compré de yo encargué unas velas porque estaban tan hermosas ay no esta está en mano ok está bien chiquita nada más es esto para toda la cajota y a ver aquí que hay estoy hasta sudando ando bien apurada quiero acabar de recoger antes que despierte la niña ok son estas estas floras si me gustan estas también me gustan pero no quiero poner amarillo y estas otras se verán bien todas juntas y unas coronas esta 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 ¡Suscríbete!